Hola, muy buenas futuros llevantes Bueno, vamos a este videoblog para hablar sobre la Tenerife Lamparty Sobre mi opinión al respecto Y bueno, para quien no lo sepa Perdimos en semifinales contra Pain Gaming Ganamos el primer partido de los cuartos de final Contra el equipo que ganó el BIOC de la TLP El BIOC significa Bring your own computer O sea, que es la gente que se llevó su propio ordenador A la Tenerife Lamparty Y desde ahí se clasificaron para jugar también en Israel on Flavians Y bueno La verdad que es una derrota que nos ha vio bastante mal a todos en general Obviamente Yo personalmente no esperaba perder Yo la verdad Me dolió Por el hecho de que Creo que He estado trabajando muchísimo Me he esforzado muchísimo en cuanto a solo kewes En cuanto a mejorar Ya no solo jugar solo kewes Sino que también Antes de empezar cada día de entrenamiento Digamos, antes de ponerme a jugar solo kewes Siempre me miro alguna partida en azul TV De coreanos De top laners coreanos Realmente buenos Para poder aún mejorar más Y mejorar Y me veía A un nivel Que nunca he estado a este nivel Y después llega la LAN Y juego Como un broncecito Juego como No jugué Como realmente sé La verdad Me dolió bastante el hecho de ese De que yo Quería carrilear Quería hacer un buen partido para mi equipo Para mi equipo Y en los tres partidos Pasé totalmente desapercibido No jugué ni mucho menos a buen nivel Y fue bastante duro el hecho Pero no pasa nada Porque Como equipo Esta LAN Nos ha venido genial Para aprender muchísimo Hemos aprendido mucho Mucho de estos errores Os lo aseguro En la Gamergy También aprendimos Pero en esta ha sido Donde más hemos podido aprender En mi opinión Solo Más que nada Lo que quiero deciros De saber es que Que no pasa nada Porque ya hemos perdido Que sé que Bueno que también Pediros disculpas A todos los que esperáis más de nosotros Nosotros mismos también esperábamos Como equipo Un bastante más Pero lo único que podemos hacer Es eso Pediros disculpas Y deciros que De ahora en adelante Vamos a trabajar el doble Si hasta ahora Si hasta ahora ha ido mal Si trabajando Lo que hemos trabajado hasta ahora No hemos conseguido Hacer las cosas bien Pues vamos a trabajar el doble Y vamos a hacer las cosas Mucho mucho mejor Para que Acaben yendo bien Y bueno Más que nada También quiero decir Que espero que os haya gustado El Road to TLP Que a partir de que perdimos No hice mucho más Road to TLP Porque fui más a mi bola Me estuve todo el día Con el jacuzzi Por la piscina Por la noche salimos de fiesta Y no estuve No estuve mucho con el móvil Aparte Tuve Tuve una mala experiencia Con el móvil Se me ha roto un poco La pantalla No sé ni cómo Estaba dentro del bolso De mi novia Y A la suerte Pero Bueno También Sin más No es que no sé realmente Qué deciros Yo creo que la razón Por la que perdimos Fue porque Nos hemos Nos acomodamos mucho Como equipo Hemos ido mejorando Individualmente Hemos estado jugando solo Q Hemos estado jugando como equipo Pero realmente Jugábamos los mismos picks Que Que siempre Realmente Si vale Yo tengo Ahora mismo Tres campeones Bueno ya veis Tengo seis campeones Que puedo jugar aquí A buen nivel competitivo Pero Realmente No me he esforzado Tampoco Demasiado En sacar campeones nuevos En Si Lo he entrenado bastante Pero no mucho más Así que lo que voy a hacer Ahora en adelante Es Me voy a centrar mucho Por ejemplo Voy a entrenar ahora Vladimir Voy a entrenar Lulu también Me voy a poner a saco A mejorar esos campeones Para tenerlos al máximo Nivel posible En las próximas LANs Y para que como equipo Mejoremos Pero aparte Ya no solo yo Si no Como equipo Pienso que nos ha pasado Lo mismo a todos Nos hemos acomodado muchísimo Nos veíamos a buen nivel Hace tiempo Y hemos seguido Intentando jugar En el mismo estilo de juego Aparte Hemos cometido Muchos errores Digamos que Nos confiamos En que Con una mentalidad De las teamfights Somos mejores Vamos en early A jugar tranquilos Después En las teamfights Hacemos las cosas bien Y vamos a ganar la partida Pero realmente Si no No era nuestro estilo de juego Nosotros anteriormente Éramos más de early game Íbamos a saco Miniduke y yo Se nos iba un poco la pinza Conseguíamos ventaja Y a esa ventaja Hacíamos snowball Empezábamos a guardear Empezábamos a comer Un poco el terreno enemigo Y a partir de ahí Acabamos ganando la partida En cambio Mi impresión De que últimamente Fue más del palo Pues que en early game Estábamos más calmados Más Simplemente Vamos a igualar En early game Y después en late ganaremos Pero que pasa Si tú Si tú estás jugando a igualar Fácilmente la lías Aparte Yo soy una persona Que tengo O sea yo recuerdo Que por ejemplo Cuando jugué La what you play Consuma Constantemente Lo que pensaba En mi cabeza Era Tengo que carrilar Tengo que carrilar Tengo que carrilar Tengo que hacer cosas Tengo que A ver que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer A ver si farmeo bien esto Tengo que No tengo que perder Ni un solo creep en línea Pero también Que puedo hacer A ver Puedo tirar teleport Vale me espero A este momento En este momento Tengo el power spike Pero constantemente Pensando Como puedo sacar ventaja Para la partida En cambio Yo ahora mismo Recuerdo las partidas De la TLP Y no jugué Ni mucho menos así Fue más del palo Vale vale Voy a tener la línea bien Voy a aguantar bien la línea Y después vamos a la steampage Y ganamos ahí la partida No es la misma mentalidad Os lo aseguro Pero también os lo digo Que sí Que hemos perdido Que sí Que os hemos decepcionado Ya dos veces Pero Esa LAN Tenerife en LAN party Es un antes y un después Ahora vamos a ir a la Gamépolis Y tampoco Vamos a poder entrenar infinito Porque Kaitos Está de vacaciones En Mallorca Pero igualmente Yo individualmente Voy a esforzar muchísimo También como equipo Creo que Estaremos entrenando igualmente Buscaremos a alguien Que pueda sustituir a Kaitos Al menos durante los entrenamientos En que él vaya a jugar En Gamépolis Y bueno Lo he dicho Y os aseguro Que esta Tenerife en LAN party Va a ser un antes y un después Más que nada Porque Es que he visto Yo al menos En mi opinión Hacia mí He visto Mi error de mentalidad El hecho Que creo que me ha hecho No jugar 100% A mi nivel Y bueno Me parece que ir acabando Ya el video log Porque me está enfocando Porque tenemos una reunión En el TS Pero básicamente Es que no sé Si me consigo expresar bien Pero lo que os quiero decir Es que Que sé que muchos Ahora mismo Os tenéis que sentir Decepcionados con nosotros Que Que os habrá sentado Igual de mal La derrota Que a nosotros O incluso más Pero Solo os puedo decir Que no perdáis la fe en nosotros Que nos vamos a seguir esforzando Como nunca Y que Y que ya lo veréis Que vamos a ser un equipo nuevo De ahora en adelante Porque De los errores se aprende De pegarse hostias contra la pared Se aprende Y si nos hemos pegado Una hostia contra la pared Y a la que nos hemos girado Para hacer el comeback Nos hemos pegado otra a la vez Ahí pa pa Pues Eso Se aprende O sea El doble O sea Ahora ya Pues haremos A la próxima Haremos el gancho Escribaremos para abajo la pared Y a la siguiente Escribaremos para la izquierda Y seguiremos caminando Y conseguiremos hacer lo que queremos Que es mejorar Y mejorar Y mejorar Y bueno Sin más No sé si Habré dicho todo lo que quería decir Porque es que tengo muchas cosas en la cabeza También Me gustaría Me gustaría aclarar Que Que no pienso Que Tener claro Que la Tener final party La hemos perdido todos Como equipo Porque como equipo No lo hemos hecho bien Así que Lo que pienso es que Perfectamente Cualquiera de nosotros Podríamos haber Carrileado esa Si os hemos jugado Hace Es que ahora ya Veo que me están poqueando y tal Y me desconcentro Pero bueno Sin más Que muchas gracias por ver el vídeo Que cualquier duda que tengáis Por Twitter O por los comentarios de Youtube Intentaré responderlas También os digo que esta semana Me voy a poner manos a la obra con todo El día 24 En nada Me voy ya para Málaga Y a la que vuelva Ya va a ser Bueno Ya ahora va a ser full tryhard esta semana Pero a la que vuelva de Málaga Ya va a ser 100% full tryhard Porque ya no van a haber más lanes Ya va a ser un poquito más de estabilidad Porque esto de Venir Estar dos días en casa Y volverte a ir Bastante Agotador Pero si que no No puedes realmente Esforzarte demasiado Para retomar el nivel Y bueno También deciros que Mañana Estaré haciendo streaming Hoy voy a intentar retomar el nivel Jugando solo que pues Por mi cuenta Mirando streams Y haciendo cosas que tengo que hacer Atrasadas Y mañana voy a hacer Intentaré hacer streaming Intentaré a ver si consigo acercarme A Challenger Que estoy bastante cerca Ya lo veis otra vez Diciendo 64 puntitos Si necesito 100 puntitos más O sea si gano 5 partidas Más seguidas Me pongo cerca de Challenger Así que bueno Espero Espero que estéis conmigo En ese relato Challenger Y espero también Haberme enrollado mucho Y que al final Pienso que no he dicho Realmente lo que quería decir Pero Es que no me he expresado bien Creo Quizás repito el videoblog Quizás no No sé Pero bueno Nada Muchas gracias por vernos Y lo dicho Que os aseguro que nos vamos a esforzar Como nunca Para que las cosas vayan bien Que tengo un sueño Y lo voy a cumplir Hasta la próxima Tengo un sueño